Pero que golazo de Messi, gol abre el marcador y le mete uno a Rando City, golazo de Messi, aquí les dejamos una repetición del gol, olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, esto es azul hasta la muerte, bye Pero que golazo de Messi, gol abre el marcador y le mete uno a Rando City, golazo de Messi, aquí les dejamos una repetición del gol, olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, esto es azul hasta la muerte, bye Pero que golazo de Messi, gol abre el marcador y le mete uno a Rando City, golazo de Messi, aquí les dejamos una repetición del gol, olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, esto es azul hasta la muerte, bye Pero que golazo de Messi, gol abre el marcador y le mete uno a Rando City, golazo de Messi, aquí les dejamos una repetición del gol Y olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, esto es azul hasta la muerte, bye Pero que golazo de Messi, gol abre el marcador y le mete uno a Rando City, golazo de Messi, aquí les dejamos una repetición del gol, olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, esto es azul hasta la muerte, bye Pero que golazo de Messi, gol abre el marcador y le mete uno a Rando City, golazo de Messi, gol abre el marcador y le mete uno a Rando City, golazo de Messi, aquí les dejamos una repetición del gol, olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, esto es azul hasta la muerte, bye Pero que golazo de Messi, gol abre el marcador y le mete uno a Rando City, golazo de Messi, aquí les dejamos una repetición del gol, olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, esto es azul hasta la muerte, bye ¡Gracias!